Un guarda de tránsito perdió la vida en la carrera 40 de Tuluá este fin de semana, al parecer arrollado por un joven de 17 años quien no respetó el carril contrario. El presunto causante del accidente sigue en libertad. El accidente ocurrió cuando un menor de 17 años se conducía a un automóvil coupé por la variante de Tuluá en sentido norte-sur e invadió el carril por el que se desplazaba en su motocicleta Didier Quintero Mendes, de 39 años, quien era guarda de tránsito en Chotoco desde hacía 7 meses y viajaba a diario hasta Andalucía, donde vive su familia. En la fatal colisión, el guarda perdió la vida. Según las autoridades, el joven conductor del automóvil no se encontraba en estado de embriaguez y al parecer solo hacía un recorrido por la ciudad. Es que enluta una familia del departamento del Valle del Cauca y pedirle a toda la comunidad, por favor, tomar mucha conciencia con respecto a lo que tenemos que hacer en las vías del municipio. No podemos hablar de irresponsabilidad porque todavía sigue una investigación. Él es menor de edad, pero contaba con su licencia en regla y pues lastimosamente ocurrió este caso y le tocó a este muchacho, pero sigue siendo el mismo llamado, ¿no? Que por favor tengamos muchísimo cuidado en las vías. Tuluá es un municipio en total crecimiento y la parte vial no es la excepción. El llamado desde la Secretaría de Movilidad del municipio es a tener precaución al conducir, pues la mayoría de los accidentes se producen por imprudencia. La administración municipal está haciendo un trabajo bastante arduo para que podamos tener un buen comportamiento en las vías y para que mejore la movilidad del municipio. Le pedimos a toda la comunidad la colaboración, única y exclusivamente eso. Todos somos actores viales y tenemos que comportarnos de manera tal que podamos preservar la vida. El joven que conducía el vehículo no se encuentra detenido, pero sigue vinculado a la investigación. ¡Gracias!